Tenemos el ultimate y aquí va a morir alguien Yo voy a morir, Charlie Ah, corre Me quemo Ah Ya venía Fortress, Charlie Ah, no inventes No, Charlie Ah, ah, ah Ni inventes Me van a matar, me van a matar, Charlie Toma eso Muerto, muerto, toma eso Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charlie en un nuevo video Y bueno, para este video tenemos algo de Bain Glory En mi modo favorito, que es Battle Royale Así que bueno, vamonos rapidísimo A buscar una partida Perfecto, aceptamos partida, vamos a ver qué héroes nos van a dar Por favor, que sea uno con el cual no tengamos gameplay Porque si no voy a tener que pagar con Nace O con Ice Y eso cuesta, eso cuesta Uff, Taka, no tenemos gameplay con Taka, ¿verdad? Esto se va a poner pero bien, bien chido Chidori Nos vamos a hacer yo creo que de arma Porque se va a hacer el viejillo de De Cristal Fortress Se va a hacer medio support O totalmente support, no tengo idea Pero bueno, esperamos a que inicie la partida Perfecto, va iniciando la partida Vámonos de compras, vamos a armar Tension Ball Eh, va a ser este Va a ser una estrella ninja Y va a ser, eh, críticos Así la vamos a jugar Y nos tiene que funcionar pero, pero bien chido Mejoramos habilidades Ay, las debido haber mejorado Así como que parejas Para que esté generando Generando y generando bastante vida O recuperando vida Es exactamente lo mismo Y tenemos a Celeste de enemiga Tenemos a Ringo Tenemos a, tenemos a varios, eh Que le pego a Ringo Ese Ringo se fue con, con poquita vida, eh Vamos hombres No pasa nada, no pasa nada Recuperamos vida Y vean, que, pero que partida va a ser esta, eh Ya la veo venir, la veo venir Vamos Celeste Nos asusten No pasa nada, ataques amigo Ataques amigo Ataques amor Ok ¿Dónde está este compa? El viejito se emocionó, eh Uf, Charlie, pégale a este Uf, se fue con poquita vida Vientos Toma eso Y esto Primer muerto Primer muerto, señores Uf, les dije que esto se iba a poner sensual No pasa nada Matamos minions Si no matamos minions No vamos a hacer oro Si no tenemos oro No vamos a poder comprar objetos sensuales Le pegamos a Celeste Ok, no pasa nada Corremos Corremos Generamos vida Recuperamos vida Porque digo generar vida O sea, Charlie ¿De dónde sacas esas? La mato, señores Uf Que me van a matar Ah, ah, ya me Viene por mi Ringo Ah, no Ringo, por favor Podemos ser amigos Toma eso Ya no podemos ser amigos Tenía para mejorar La El ultimate Pero por los nervios De que Ringo venía por mí Tenía poquita vida Mejoré la primera habilidad Ok Necesitamos esto Necesitamos Críticos Más críticos, Charlie Ay Nos vamos a poner unas botas ¿Vam? Pero sí De una vez está Así críticos Y todo sensual Y también velocidad de ataque No Nos vamos a poner Pero poder de arma Llevamos dos Esto se va a poner Pero bien HD sensual Ok Todavía no tengo para mejorar El ultimate Les digo que lo hice mal Lo admito Hay que admitirlo Cuando las costas son así Vean esto Uf, Charlie Ah Que me mata Ringo Ok, no pasa nada Matamos minions Por lo menos Los sacamos de aquí Estuvieron a punto De podernos tirar La torre Tation Ahora sí tenemos El ultimate Y aquí va a morir alguien Yo voy a morir Charlie Ah Corre No lo vi venir Alguien me lo pregunta La verdad No lo vi venir Ese tipo se está haciendo de arma Hay que tener también Mucho cuidado con ese tipo De hecho son dos de Ringo también se está haciendo De cristal Uf, Charlie Ah, como la vamos a hacer Charlie Piensa, hombre Ok, más poder de cristal Y todavía no me voy a poner Bueno, sí me voy a poner una defensa Ahora que lo pienso Sí me voy a poner defensa Pero de cristal Porque son dos enemigos de cristal Y por favor Tienes que vivir ahí Yo voy por Ringo Voy por Ringo Voy por Ringo Ok Ringo ya no está Vamos por este Muerto, hombre Perfecto Hay que matar minions Yo los cubro ¿Qué forma de salvar al viejito? Ok, Charlie Recuperamos vida Ay no Que sí me vio Ok, ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que retroceder tantito Muchachos Por favor Porque si no Ni les vamos a poder pegar Ni ellos nos van a estar Pegue y pegue Y pegue ¿Ya vieron? Ah, que no le alcanzo A Celeste Cuma eso Me voy Uf La mató el viejito Pegamos a este Perfecto Charlie Mátalo Putin muere No Yo no Yo no Estuvo gracioso Ok, ya podemos tirar Esta torreta Y les digo Que esta partida Va a estar bien intensa Hemos matado A cuatro enemigos Hemos muerto Tres veces Ahora nos vamos A comprar esto Vamos a vender Las pociones Y nos vamos A comprar La superacha Zorro Blade Creen que caiga mejor Que Tyrant Que Tyrant Es que no se como se dice Por eso Tyrant Nada mas Ok, la vamos a hacer así Charlie Oh, nos vamos a poner mas Que No se Vamos a esperarnos tantito Porque la verdad Esto Esto se puede descontrolar En cualquier momento Les digo No hay una forma Tal cual como de armar Héroes O sea, a veces si A veces no Pero muchas veces Es así como que Debes de comprar Objetos necesarios Para contrarrestar Lo que los enemigos Tienen Ok Y en este momento Todavía no decido bien Así que pues Así la vamos a hacer Ok, no vamos a estar juntos Ya viene Fortress Dime que si muchacho Por favor Toma eso Fuá Y fuá Uf, Charlie Ah, me quemo Ja, ja, ja Ah Ja, ja, ja Ya venía Fortress Charlie Ah No inventes Tres segundos Dos segundos Un segundo Ah, Charlie Vamos, hombre Ah ¿Quién está por aquí? Uf Matamos a este Vamos Sí matamos a A Glyph Muere Sí Eso era todo Charlie No inventes Qué sensual, eh Ah, Charlie No inventes Casi me mata Celeste O sea Fue tan Tan épico Esos reflejos Tan sensuales Que tengo O sea De verdad Que yo Yo mismo Me sorprendo Hechos matado A cinco Uf A ver si me entiende Fortress De que me quiero morir Para ir a comprar Cosas a la tienda Quiero ir a comprar No vengas No vengas No vengas No vengas Por favor No vengas No vengas Bien, bien, bien Si me entendió Uf Pude haber ganado Más tiempo ahí Lo admito Es que Es que ya los nervios Esa emoción De matar enemigos De De eludir a la muerte Por favor O sea Esto Esto está Saharco Charly Que más nos ponemos Es momento de Tyran Nos vamos a poner También una defensa De De cristal Y la verdad Si me quisiera Poner algo Contra Gly Pero Pero no sé Si pudiera ponerme Más ataque Mataríamos de volada A Celeste A Ringo Ah Que nos ponemos Charly Críticos La vamos a jugar Así hombre Ok Ya vienen Vamos 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 Toma eso Toma eso No Charly Ah 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 Ni mentes Ah Me van a matar Me van a matar Charly Toma eso Muerto Muerto Toma eso Un segundo Vamos Habilidad Super habilidad Toma eso Muy bien Matamos a seis ¿Dónde está Gly Tenemos que matarlo Charly Vamos Que te matamos Hombre Si Yo no lo maté Pero Pero ayudé Vamos Rápido Super Super velocidad Charly Ah Vamos Que le quedan Diez Nueve Ocho segundos Para que Ringo Reviva Ok Ya voy Toma eso Torreta mugrosa Ya viene Ringo Me va a pegar Primero a mi Se los dije Y Lo vamos a matar Muerto Si Que no lo maté Me lo robó el viejito Y Hemos ganado Me mata a Celeste No Todavía le hemos ganado Charly No No quieren matar a Celeste Ya la ama Ya ganamos Si Ah Que partida Tan chula La verdad Esto si Se merece Estar subido Me mataron Pero Pero al final Ganamos Una partida Bastante buena Admítenla La jugamos Bastante bien Y bueno Aquí vamos a finalizar Este video Espero les haya gustado Si les gusto Dejen su like Y comentario No se olviden De seguir En mis redes sociales Y si eres Nueve en este canal Te invito a suscribirte Para que te enteres Super rápido Cuando subimos Videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharly Y nos estamos viendo En un próximo video